En fin, siguiente noticia de estas así rápidas, tiene que ver con Samsung, lo hemos hablado antes y es que todo lo de la inteligencia artificial pues está claro que iba a ser un mantra que nos van a repetir en 2024 hasta que nos cansemos de ello. Entonces han anunciado, es algo que se rumoreaba, pero ya es oficial, Samsung anuncia Samsung Gauss, que es su propio sistema de inteligencia artificial generativa y que va a llegar muy presumiblemente con estos Galaxy S24. De momento han dicho que es un lenguaje de inteligencia artificial que se basa como en tres bloques, que serían precisamente lenguaje, imágenes y codificación, código. ¿Por qué? Porque este Samsung Gauss lo utilizan también a nivel interno, es decir, la parte de lenguaje la usan para redacción de correos electrónicos, todo esto, la de código para desarrollar aplicaciones internas de manera ágil y poder testear ciertas cosas rápido y la de imágenes pues un poco por lo mismo, para poder crearte imágenes rápidas para un PowerPoint, para lo que sea, a nivel interno. La gracia de esto y lo que diferencia un poco Samsung Gauss de ChatGPT y de lo que hemos visto en Google y en otras, es que esto se dice que va a funcionar offline, es decir, que se va a ejecutar directamente en el propio teléfono o en el propio ordenador que lo estés utilizando o lo que sea. O sea, con lo cual, pues hombre, yo creo que sí que entiendo que estará más limitado en ciertas cosas de resultados de búsqueda. De información, claro. Pero lo que es en IA generativa, todo el lenguaje de inteligencia artificial que suceda en local, en tu teléfono, hostia, puede ser muy guay. Es que para mí te diría una cosa, te diría que es imprescindible. O sea, yo creo que uno de los usos que tienen que tener estos procesadores están extremadamente potentes porque realmente tenemos procesadores que para las tareas del día a día que hacemos va sobrado. Incluso para editar vídeo en 4K que nosotros exportábamos y funciona muy bien, no tiene sentido. Tenemos más potencia la necesaria. Para mí, estos procesadores ahora tienen que dar el do de pecho, precisamente en esto, en inteligencia artificial, en el dispositivo. Hombre, y lo bueno que dice Miguel es que venga ya integrado, ¿no? Que no tengas que descargar una aplicación que va online, como hemos visto con el chat GPT de turno, con algunas webs de creación de imágenes, como tú dices. Incluso lo de Google, lo de la IA de Google esta del editor mágico, todo esto va online. Claro, es que es eso, es lo bueno, ¿no? Que tú estás en cualquier lado. Imagínate, vas en el avión y tienes que crearte imágenes, editar lo que sea, o te estará aburriendo, lo puedes hacer. No te limita nada. Total, de hecho, una de las cosas de la parte de imágenes que haces es lo de la remasterización de imágenes, de baja calidad a alta calidad. Y que esto lo puedas hacer offline, tío, de manera fácil, rápida, para tus fotos. Yo creo que es algo que mola bastante, tío. Tú que estás un poquito más informado, Miguel, ¿crees que eso lo van a meter en el apartado de vídeo? Yo entiendo que en algún momento llegará, pero yo los modelos de inteligencia artificial que he visto de vídeo, todavía me parece que están verdes como para que lleguen al usuario final, para entendernos. Había el otro día una IA que era capaz de una foto como animarla. Animártela, claro. Animarla, y es verdad que la anima, sí. Pero era un caballo y el caballo salía con seis patas en algún momento, de algún frame. Sí, pero no nos vayamos tan lejos, pero que igual la inteligencia artificial te puede servir únicamente para mejorar la iluminación de ese vídeo. O sea, no es necesario que sea… Yo, hombre, lo bonito será cuando cojamos eso, dará un poco de miedo, ¿no? Una fotografía de un ser querido tuyo, de tu abuelo, y pongas la foto y de golpe el abuelo… El abuelo se te ponga a bailar, José. Eso es un poco… Me ha dado… Te imagínate, es un poco extraño. Me he reído, pero a la vez… Te da nostalgia, ¿no? Me ha dado como un poco de todo. ¿Cómo perrearía el Yayo? Pues lo podrá perrear, ¿no? O sea, a mí me lo sé, ¿sabes? O sea, tú imagínate coger un vídeo… Imagínate que tienes un vídeo de tu abuelo bailando un paso doble y tú con inteligencia artificial ejecutada en local, dices a la IA… El Yayo con Bad Bunny. Escucha, Bad Bunny. Dices a Gauss, sustituyeme Manolo Escobar y méteme Jay Wheeler. Escucha, Bad Bunny entonces ya sí que tendría un problema con sus fans, porque ella se ha quejado de que una canción, la han hecho por IA, suena mejor que él. Suena muy guapa. ¿La has escuchado la canción? Sí, se nota que suena raro, pero está muy guay. Pero imagínate, si ya con la foto de Bad Bunny también la anima. No, es que el futuro de la música en particular, con inteligencia artificial, llegará a un punto que será muy… o sea, sonará igual o mejor que el cantante original. Entonces va a haber ahí un debate que flipas. Esto, por cierto, creo que el otro día, por la noche… Buah, esto es una pedrada que flipas, pero creo que he resuelto el misterio. ¿Vale? Todo el mundo está con el debate. La IA nos va a quitar el trabajo a los creativos, va a hacer mejor todo que todo… ¿No? Sí. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, buah. Yo no estoy de acuerdo del todo. Bueno, no, yo tampoco, pero deja al niño que se explique. De momento, lo que hemos visto de la IA es que tú le metes lo que quieres que haga y la IA lo hace. Eso es. ¿No? Entonces, el mérito no es de la IA, joder. El mérito es de quien pone el prompt. Bueno, hay que ser muy preciso y ahora mismo hay gente… O sea, será un gran artista de IA porque sabrá poner unos grandes prompts. Por eso ahora mismo… No, pero le reconoceremos el mérito a ese señor, no a la IA. Ahora, bueno, ojo, joder. Bueno, prefiero, ¿no? Yo creo que la IA tiene mucho que decir. Pero sí que es verdad que a día de hoy todo está en la mano de la persona que ejecuta los propósitos. Claro, o sea, lo que me refiero es que tú a la IA le dices el estilo que quieres, lo que quieres que aparezca. Es decir, la creación es tuya realmente. Sí, pero escuchad una cosa… Hablando de una imagen, por ejemplo, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Lo que… ¿A dónde voy? El otro día me crucé por un chaval que era amigo de un conocido mío y tal que está estudiando inteligencia artificial, ¿vale? Bien hecho. Y ¿qué pasa? Que no es tan fácil como lo estamos hablando nosotros. Nosotros hemos visto programas muy básicos en los que le pones un caballo corriendo por la nieve. Pero claro, los que van a tener trabajo, los que no lo van a perder, los que lo van a hacer por los artistas, es la gente que va a enseñar a la IA a hacer esas cosas. Porque tú la IA que estás usando ya la ha enseñado alguien. Pero hay gente que se dedica a crear su propia inteligencia artificial, como el amigo este, y le enseña a trabajar de la forma que él quiere. Por ejemplo, tú quieres que las imágenes que a ti te creen sean perfectas para hacer fondos de plató, ¿vale? Pues la inteligencia que está creando él, la que está enseñando él, le dice, quiero que haya un cuadro con esto, quiero que la iluminación entre por la ventana, tal, no sé qué. Y la deja perfecta. Y yo creo que esa es la persona que va a tener valor. No que nosotros entremos en agua y pongamos caballo o tal, porque va a salir horrible, ¿sabes? Sí. La importancia es la enseñanza de la IA. Y el cómo lo pide a día de hoy, sobre todo. Pero porque no están enseñadas, no son como las que te digo yo, claro, yo no tengo un aspecto visual, ¿sabes? De decir, hostia, es que el chaval me lo explicaba eso, ¿no? Que él le enseña a la IA cómo tiene que reconocer sus palabras. La que tú estás usando está enseñada por gente random que mete ahí pájaro con cuatro plumas. A ver qué te pone, ¿sabes? No, no, total. Pero que la IA funciona así, quiero decir, es un modelo de aprendizaje. Entonces, son algoritmos que se van introduciendo, la IA va aprendiendo y cuando está preparada sale a público. Pero eso es así siempre, ¿no? Pero sí, total, no sé, era un simplemente que se me pasó por la cabeza esto y dije, joder, ¿por qué no reconocemos el mérito al que está poniendo el prompt, no? Que para eso es el creativo, aunque sea a través de una IA y no lo ha pintado él con su boli o con su pincel, pero a él se le ha ocurrido lo que quiere, de qué manera lo quiere y de cómo lo quiere. Y hay muchos cursos, ¿eh? Por cierto, para si alguien está escuchando el podcast hay un montón de cursos, algunos gratuitos, algunos de pago. Yo lo recomiendo. Mi chica recientemente ha hecho uno solo de prompts de ChatGPT4. ¿Y qué tal? Y es una animalada. Algún día me he sentado con ella detrás, ella estaba viendo el vídeo y yo estaba detrás ahí viendo a ver qué tal. Pero el curso era de enseñar a ChatGPT a tal, ¿no? No, prompts. O sea, qué pedir y cómo pedir para que tengas lo que necesitas. Y hay un mundo de diferencias, ¿eh? Con palabras clave, con términos, con cómo guías tú. Es como el from vehicle. Tú al final tienes que dirigirlo un poco para que te dé lo que tú quieras. A lo mejor le tienes que decir, imagina que eres Steve Jobs. Y hay mil matices para que te dé lo que tú quieras y lo afines como quieras, ¿eh? O sea, que todos nos hemos metido en Midjourney o en ChatGPT y hemos hecho la típica pregunta básica. Pero soy consciente y viéndolo, que teniendo los conocimientos de qué pedir, cómo pedirlo y tal, ojo, que la respuesta que te devuelven no tiene absolutamente nada que ver. La herramienta es esta años luz, ¿no? La herramienta es esta años luz, ¿no?